Hoy vamos a poner en común cómo jugamos todos a la Steam Deck, así que quédate en este vídeo que vamos a hablar sobre unos temas. ¡Hola, hola! Soy Juan Díaz y el otro día grabando este vídeo de Watch Dogs, la verdad es que se me vino a la cabeza una pregunta, incluso la puse por aquí por YouTube y también por Twitter, y es ¿cómo jugáis vosotros a la Steam Deck con el perfil de rendimiento? ¿Jugáis teniendo los números puestos? ¿Preferís a lo mejor poner un número en la versión 2 o en el modo 2 donde no es nada intrusivo? ¿Preferís quitar todos los datos? O sea, ¿cómo jugáis vosotros? Yo la verdad es que siempre, y vamos, si me habéis visto en todos los vídeos que he subido sobre la Steam Deck, he jugado de la misma manera y es que siempre juego con los perfiles de rendimiento, y me he dado cuenta a medida que pasaba el tiempo que realmente no jugaba la Steam Deck, pero muchísimos, la verdad es que es un tema que parece interesante, me habéis dicho oye, es que si estás todo el rato con los números puestos, al final no estás jugando, al final lo que estás jugando es a configurar el juego y que tenéis muchísima razón, entonces yo siempre he intentado pues no fijarme en la velocidad del rendimiento y demás, pero soy una persona muy analítica, me gusta muchísimo ver los datos, necesito ver constantemente que se está cociendo y al final pues qué pasa, que no juego porque en el momento en el que las estadísticas bajan por algún motivo, pues dejo de centrarme y esto me pasa muchísimo y por lo que veo, a muchísimos de vosotros también os pasa, y lo que hacéis es activar el perfil de rendimiento únicamente cuando queréis configurar el juego y después ya pues os olvidáis. Me parece muy inteligente, pero en este vídeo me gustaría que me comentaseis ¿Cómo jugáis vosotros? Yo la verdad es que el otro día estuve probando y dije, venga va, no me voy a centrar más, voy a quitar el perfil de rendimiento es que no lo voy a dejar ni siquiera en los FPS porque al final, si por ejemplo estás jugando a 60 y baja a 55 o a 56 ya te empiezas a rayar pensando, buah, a ver qué es lo que pasa ahora y esto es un problema que me ha pasado siempre con los ordenadores, no me ha pasado nunca en consola y estuve pensando, ¿por qué al final me gusta más jugar en consola que en PC? Pues básicamente por este tipo de cosas hay muchas más razones, o sea, no es únicamente pues lo que os he dicho de los números sino que también el tener varias opciones de configuración o que se pueda configurar un juego a tope que tenga muchísimas opciones como por ejemplo puede ser Red Dead Redemption 2 me pone muy nervioso, o sea, me pone muy nervioso pero porque todo está ligado a lo que hemos hablado todo está ligado al perfil de rendimiento, ya que si tú por ejemplo cambias una opción y de repente ves que un hilo empieza a ponerse al 100% o la velocidad del ventilador te sube ya está, ya te estás rayando y esto en una consola pues no pasa entonces, bueno, esta es la manera que yo tenía de jugar, el otro día también empecé a jugar sin números dije, venga va, voy a empezar ya, me voy a quitar el rollo de los números de la cabeza no voy a ver nada más y voy a disfrutar simplemente de una placentera sesión de juego y guau, como se nota, o sea, esto puede parecer una tontería de decir vaya vídeo estás trayendo hoy, pero es que me resultó tan curiosa la aceptación que tuvisteis de la pregunta y las contestaciones y las réplicas que dije vamos a abrir el melón pero ya y tengo otro melón preparado para otro vídeo en el que ese sí que va a dar que hablar y no es únicamente de la Steam Deck sino de todo el universo de consolas portátiles o PCs portátiles que tenemos que esa ya, esa pregunta ya la dejaré para más adelante esta era la primera, la segunda pregunta que os quiero hacer es vosotros jugáis con la Steam Deck cargada, sin cargar, conectada al cargador bueno, cuando digo cargada me refiero con una batería en torno al 90%, 100% conectada al cargador sin el cargador en modo dock o en modo portátil ¿cómo jugáis vosotros? pues generalmente yo, para responderos un poco la idea o sea, no os preocupéis si jugáis con el cargador puesto esto es una cosa que siempre se pregunta de oye, pasa algo si juego y tengo el cargador puesto no pasa nada, no os preocupéis o sea, la Steam Deck está pensada por ejemplo para tenerla en un dock como la que tengo aquí o sea, no os rayéis pensando que se puede estropear la cosa es, ¿cuál es vuestro modo de juego particular? yo al principio pues tengo muchos dock que ya he probado como los habéis visto y le quise dar una oportunidad para jugar en la tele sin embargo he encontrado que hay como que muchas fricciones que por ahora no me gustan mucho y es básicamente despertar a la Steam Deck cuando está dormida tengo que ir a la Steam Deck y pulsar el botón de power personalmente o sea, no puedo hacerlo a través del mando y eso parece que no pero es un fastidio porque la Switch sí que es verdad que pulsas el botón de inicio y se inicia la Switch directamente y otra cosa que me fastidia bastante es que generalmente el modo de suspensión en algunos juegos no funciona para nada bien tengo que reiniciar el juego o la resolución si por ejemplo estoy jugando en la pantalla de la Steam Deck y la conecto al dock tengo que salir del juego y lo tengo que volver a abrir de nuevo pues para que el juego se me adapte correctamente hay algunos juegos que sí que te permiten cambiar la configuración interna y ajustarlo directamente en el modo dock pero esa transición entre modo dock y modo portátil no va del todo bien o sea, eso está clarísimo y lo tienen que pulir yo, como os he dicho juego en portátil casi siempre mi Steam Deck está casi siempre cargada raramente ha llegado al 20, al 10% me he quedado sin batería en algún que otro vídeo si he estado haciendo muchas pruebas sí que se ve como que ha bajado pero por lo general siempre juego con la batería cargada cuando ya llego al 50% o al 40% de batería es cuando dejo de jugar y la pongo a cargar pero generalmente no porque no quiera seguir jugando sino porque a lo mejor ya me he cansado de jugar pero vaya que en alguna ocasión sí que he conectado el cargador cuando iba en torno al 40-50% y he seguido jugando ¿y vosotros qué? ¿cómo jugáis? dejádmelo por favor en los comentarios en este vídeo que es que a mí los datos me gustan mucho y es que quiero saber qué pulso hay quiero saber cómo nosotros cómo nuestra comunidad juega a la Steam Deck porque ya sabéis que podéis jugar en dock en portátil podéis jugar como queráis jugar con rendimiento sin rendimiento y tengo interés de saber cómo lo hacéis vosotros espero que este vídeo se haya parecido curioso nos vemos todos en la sección de comentarios y nada que disfrutéis de la mañana de la tarde de la noche que disfrutéis de la Steam Deck y lo que tenéis entre las manos un besito a todos chao 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 chao